que se afronta la implantación del Plan de Igualdad como una modernización de... El primer Plan de Igualdad para la plantilla del Ayuntamiento de Ingenio se presentaba en la mañana de este viernes a la Corporación y Personal Municipal, Sindicatos y Medios de Comunicación, un documento que tiene como objetivo avanzar más hacia la plena igualdad real en la Administración local, incluyendo medidas que eliminen los obstáculos que dificulten alcanzar la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres. El plan fue presentado por la Técnico de Igualdad Eva Martínez, la cual estuvo acompañada por la Alcaldesa Vanessa Martín, el Concejal de Recursos Humanos Rubén Cruz y el Concejal de Igualdad y Diversidad Oliver Navarro. La legislación nos obliga a tener este plan y lo recibimos evidentemente con los brazos abiertos porque es una necesidad. El compromiso del Ayuntamiento de Ingenio con la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres ha sido continuo a través del tiempo, materializándose a través de la aprobación de tres planes de igualdad de oportunidades dirigidos a la incorporación de la perspectiva de género en las políticas públicas municipales. Fiel al compromiso del Ayuntamiento de seguir integrando la igualdad de oportunidades como principio básico y transversal en su gestión, se instó a través de los Departamentos de Igualdad y Recursos Humanos a llevar a cabo durante el periodo 2022-2023 un diagnóstico de situación de la Corporación Local en materia de igualdad para seguidamente aprobar el primer plan de igualdad para la totalidad de la plantilla del Ayuntamiento. El siguiente paso, según explicaba Rubén Cruz, era presentárselo a la plantilla en este día de celebración, tal y como lo calificaba el Edil. Dar a conocer a todo nuestro personal la finalización del diagnóstico y la implantación del primer plan de igualdad para la Vía de Ingenio, para el Ayuntamiento de la Vía de Ingenio. Es un día grande, un día en el que podemos por fin poner en valor la igualdad real entre hombres y mujeres de este Ayuntamiento. Oliver Navarro, por su parte, mostraba su satisfacción por poder cerrar este mes conmemorativo de este mes de marzo con este acto. Es un plan que nos va a dar a conocer la realidad que tenemos en cuanto a los puestos que ocupan hombres y mujeres en esta institución y nos va a ayudar a mejorar aquellas medidas de conciliación y que la igualdad sea real y efectiva para todos y para todas. La técnico de igualdad Eva Martínez explicó qué es un plan de igualdad municipal, para qué sirve y por qué es importante contar con esta herramienta, que incluye además un protocolo frente al acoso sexual y el acoso por razón de sexo. Tiene previsto acciones en 11 líneas de actuación diferentes, cuyas responsabilidades se han atribuido a departamentos y servicios distintos y concretos. El objetivo es promover un modelo de organización política y técnica que permita la introducción de la perspectiva de género en las políticas públicas en todas las áreas de este Ayuntamiento. Tal y como se concluyó, contar con este plan va más allá de una obligación legal. Constituye una de las acciones básicas que corresponde al papel ejemplificador de una administración pública. Su aplicación, sin embargo, estaba orientada más hacia... Su aplicación, sin embargo, estaba orientada más hacia...